Si viene y te pregunta con intriga esa gente Diles que yo me he fumado de repente Que en el presente vivo sonriente En un lugar mejor ando rompiendo últimamente Si viene y te pregunta con intriga esa gente Diles que yo me he fumado de repente Que en el presente vivo sonriente En un lugar mejor ando rompiendo últimamente Dile a mamá que su hijo está bien Dile a papá que no me falta nada Dile a mis hermanos que todo está al 100 La buena viro la traigo tatuada o nada Bocas calladas hoy duermo muy bien Tranquilo mi almohada me enfoco en lo mío Mis cuentas pagadas me miran con una sonrisa pegada Ya no quiero gente falsa a mi alrededor Dios me libre de toda la envidia por favor No me hables de confianza tampoco de amor Solo quiero disfrutar en un lugar mejor Quiero correr por las calles y sentir que vuelo Que mis canciones retumen tan fuerte Pa' que las escuche mi gente en el cielo Ya no quiero más relaciones llenas de celos Quiero triunfar en la vida haciendo lo que amo y tener todo lo que anhelo Quiero correr por las calles y sentir que vuelo Que mis canciones retumen tan fuerte pa' que las escuche mi gente en el cielo Ya no quiero más relaciones llenas de celos Quiero triunfar en la vida haciendo lo que amo y tener todo lo que anhelo Si viene y te pregunta con intriga esa gente Diles que yo me he fumado de repente Que en el presente vivo sonriente En un lugar mejor la ando rompiendo últimamente Si viene y te pregunta con intriga esa gente Diles que yo me he fumado de repente Que en el presente vivo sonriente En un lugar mejor la ando rompiendo últimamente No me hables de likes, de comentarios, seguidores Que podrías tener millones pero no tienes valores Viven en un mundo falso y yo tengo la mente en cosas mejores Que ya he caminado descalzo también con zapatos de muchos colores Habladores y estafadores ya he conocido muchos Que me hablan de dinero, de pistolas y cartuchos No los escucho, ni les pongo atención Y no les escupo en la cara solo porque tengo mucha educación Mi motivación es todos los días superarme Para amar a otras personas tuve que aprender a amarme Quiero dejar un mensaje para los que me escuchan antes de marcharme Que los sueños se cumplen si trabajas duro los después tuve que esforzarme Hoy valoro la vida, pues la vida vuela Y disfruto cositas tan simples como darle un beso a mi única abuela Familia, el día que me vaya, no me prendan velas Mejor canten mis rolas como las cantabas de vago que dejo la escuela Si viene y te pregunta con intriga esa gente Diles que yo me he esfumado de repente Que en el presente, vivo sonriente En un lugar mejor ando rompiendo últimamente Si viene y te pregunta con intriga esa gente Diles que yo me he esfumado de repente Que en el presente, vivo sonriente En un lugar mejor ando rompiendo últimamente J.B. Familia 3 Billion Cyclops Music Clops Music